Marcelo Rivera, de Brasil, tiene 35 años de edad, quien es conocido porque lleva el 98% de su cuerpo tatuado. Soy Marcelo Biboy y estoy vindo de Brasil especialmente para hacer parte del tercer pechillo de la club. Sus grabados tienen varios significados y como nos contó la mayoría de ellos, son anécdotas o aficiones de su niñez. Además de eso, Marcelo cuenta con implantes de rostro, brazos y un par de colmillos. La cinta es solamente un estilo de vida y no cambia tu profesionalidad ni tu esfuerzo físico. Que la gente de Santo Domingo sepa un poco más de la cultura, conozca gente diferente como nosotros, modificado. Por ahí puedo controlar el dolor completamente, entonces me siento tranquilo, está bien. Una cultura que sea... ...de la parte de organizadores del... ...deccionado. ...